Música Ay, hola, soy la mami, miren lo que hice con este tababro Saqué mi propio cuadro exclusivo autografiado, pero esto puede ser duro en una cepa que voy a hacer Porque la verdad, me atacaron, me robaron la cámara y ahora como voy a hacer video Necesito que ustedes colaboren con un boletín, con un numerito para poder comprar la cámara Así que coge el número y te ganas este cuadro con mi autografiado Lo mejor es que si tú ganas y estás aquí en Barraquillo, Soledadio, yo te lo voy a llevar exclusivamente a tu casa Así que te voy a dejar todas las informaciones en las historias y en los comentarios ¡Gánate el pueblo de la mami! Música